Y una serpiente tipo anaconda fue encontrada en la vía Florencia-Suaza, y aunque no es casual encontrar estas especies en la zona, unos optan por matarlas mientras que otros las protegen. La anaconda fue encontrada en plena carretera por un motociclista quien atravesó su vehículo para proteger el espécimen, hizo la recolección del animal, la ingresó a una estopa y emprendió el viaje en su motocicleta hasta Florencia. Es así que la Policía Ambiental y Ecológica se encontraba realizando planes de prevención en el terminal de transporte donde el ciudadano los abordó y les hizo entrega de una anaconda de aproximadamente 3 metros de largo. Posteriormente el animal fue trasladado al hogar de paso de fauna silvestre en donde le realizarán una valoración médica, veterinaria y ecológica para ser liberada en su hábitat natural.